Hola, hola mis amigos, soy Tashina Limet y estoy aquí con un recordatorio y también otro tema de salud y tengo una pregunta para ustedes. Entonces, ¿cómo van? Ya hemos pasado unos tres meses entrando en este año y usualmente a principio del año muchos tienen metas de salud y bienestar. Así que tengo esta pregunta para ustedes, ¿cómo van con tus metas de salud y bienestar? Porque a veces, cuando llegamos a este punto, ya estamos fallando un poquito. Pero bueno, la semana entrante es la semana de salud pública. Estaba tratando de conseguir mis notas en mi tableta, pero está corriendo, así que me voy a buscar aquí en mi teléfono, aunque va a ser un poquito más chiquita. Pero bueno, ¿de qué se trata? La Semana Nacional de Salud Pública, que se celebra del 1 al 7 de abril, es un momento crucial dedicado a mejorar la salud de las personas en los Estados Unidos, de costa a costa. Esta semana destaca la importancia de la salud pública, instando a todos a tomar medidas prácticas para crear entornos que promueven el bienestar. Así que, ¿cómo es que podemos participar? Edúcate a ti mismo y los demás. Aproveche esta oportunidad para profundizar su comprensión de los problemas de salud pública. Esté atento a los seminarios en el sitio web. Es galercedores los talleres atractivos y los eventos comunitarios beneficiosos para ampliar sus conocimientos. Crea conciencia. Haz que tu voz se escuche en las plataformas sociales. Corre la voz sobre la importancia de la salud pública usando hashtags como Public Health Week y Healthier Together para iniciar conversaciones significativas en línea. Es lo que yo estoy haciendo en este momento. Comprometase con su comunidad. Eche una mano como voluntaria en organizaciones de salud locales y participe en actividades centradas en la salud para contribuir directamente al bienestar de su comunidad. Defiende tu salud personal. También es un recordatorio para priorizar tu bienestar. Encopore rituales de cuidado personal, nutrición equilibrada y ejercicio regular en su rutina diaria. Adoptar un enfoque holístico de la salud. Bienestar físico. Encopore reactividad física regular en su horario. Disfrute de comidas nutritivas y asegúrese de descansar lo suficiente. Bienestar mental. Dedica tiempo a practicar la atención plena o mindfulness. Maneja eficazmente el estrés. No dudes en buscar apoyo profesional si te sientes abrumado. Bienestar social forja conexiones sólidas, comprometiéndote con tu comunidad, participando en actividades que traigan alegría, ofreciendo una mano amiga a quienes te rodean. Entonces, en esta Semana Nacional de la Salud Pública, adoptemos una visión holística de la salud que abarque aspectos físicos, mentales y sociales. Al enfocarnos en el bienestar integral, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino también a nuestras comunidades. Y como saben, cada mes estoy promoviendo el reto de 14 días que enfoque en muchas de estas cosas. Lo vamos a empezar justo antes, cuando termine esta semana, que sería el 8 de abril. Así que sería un buen tiempo de continuar con estas iniciativas. Con eso me voy a terminar y regresar para repetirlo todo para mi audiencia en inglés. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Ciao.